Hoy, martes 11 de febrero, ya la cuenta regresiva para aceptarme en electoral del próximo domingo a nivel municipal. Debo decirle que el pueblo de San Francisco de Marcorís está de duelo con el fallecimiento anoche, realmente estando nosotros, cuando salimos de aquí, a la novena feria del amor de Auto Franklin, que se inauguró anoche, bajo, ustedes vieron que yo anuncié varias veces que no se iba a suspender, y nos sorprendieron con esta trágica noticia de la muerte de ese gran maestro de ceremonia, comunicador, locutor, abogado, un gran ser humano, no porque esté muerto, porque resulta que William Ramón García y Castillo, como a él le gustaba que le dijeran, y especialmente este programa, nos sorprendieron con esa noticia. El primero que me lo dijo fue nuestro amigo Adriano Cruz, que estaba ya en la feria del amor de Auto Franklin, feria que se inauguró con todo el éxito debido, y entonces nos sorprendió esa trágica noticia que no lo podíamos creer. Aunque no nos sorprende, porque yo sabía que William tenía algún problemita del corazón, le habían dado dos infartos y hubo un momento que tuvo varios días internos, y entonces el ayuntamiento municipal decretó el día de hoy del duelo municipal por esta muerte, que en Lutecia San Francisco de Macorís era uno de los comunicadores más conocidos, porque era el maestro de ceremonia por excelencia de las principales instituciones de este pueblo, un hombre conocido en todos los sectores, ahí está con su familia muy bonita, y en lo que a Omar Peralta atañe. William me distinguió siempre con su amistad, siempre fue una persona, bueno, hasta tal punto que los dos últimos aniversarios de este programa, 60 minutos con Omar, brindado por él, o sea, un aporte a ese acontecimiento, William me pidió siempre que él me regalaba la maestría, William cobraba caro la maestría de ceremonia, y a mí solamente que yo le diera la gracia, lo cual agradezco que él tuvo ese gesto conmigo, de que porque yo reconozco el valor de una profesión independientemente a la amistad, esa era una profesión que el amigo y hermano William Ramón García y Castillo ejercía, pero el hecho de él, se me puso guapo un día cuando yo le dije que cuánto me cobraba, se me puso guapo, porque en nosotros se desarrolló una amistad bastante bonita, continuamente nos invitábamos a beber fundamentalmente capuchino, algunas veces desayuno, pero fundamentalmente a él le gustaban los capuchinos, y tanto él, él me invitó más a mí que yo a él, tengo que ser honesto, y entonces, lamentablemente hemos pedido a este gran amigo, la última vez que nos vimos y chechamos un poco fue viernes, en la actividad de Marco Santo, de premiación de mérito al raya, él fue el maestro de ceremonia, y desde que me vio fue un abrazo y diciéndome que cuando nos íbamos a beber el próximo capuchino, que debo decir, le gustaba mucho de la barra El Polo, de su amiga Doña Rosa, que está, yo estoy seguro, viendo el programa, porque nunca se lo pierde, y, bueno, fue lamentable eso, paz, a los restos, este hombre no ha muerto, deja un gran legado, gente así no muere, gente así no muere, de modo que nosotros nos unimos al duelo que embarga a esta familia y a San Francisco de Marco.